Ustedes llegaron aquí, para saldar sus deudas, con el mundo que solo los vio o caer, jugando por una segunda oportunidad. Pero saben, que tienen en común, una persona sin dinero, a una que tienen exceso, y les sobra? Que la vida no es divertida para ninguno de los dos.